Y el fin de semana pasado se realizó la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Tercera oportunidad que se realiza estos Juegos Olímpicos que nacieron de un francés, la idea del año 1998, que empezaron a realizarse en el año 2010, 2014 y ahora 2018. Primero se hizo en Auckland, Australia, después se hizo en China y ahora se hace en Argentina, por primera vez fuera de Asia y en un país emergente. Es un honor. Ah, nos va a costar 15 veces más de lo que se había previsto. Sí, nos va a costar 15 veces más que nos había previsto. ¿Por qué? Entre usted y yo, lo que se vio el fin de semana pasado no fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Fue el inicio de la potencial campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, si algo le pasa a Macri, si Macri no va a la reelección, si hay una unión entre macristas y peronistas en algún lado, Horacio Rodríguez Larreta ya dijo, yo quiero acercarte a otro presidente de la nación. Y Mauricio Macri está cometiendo muchos errores. Me parece, puede haber alguna sorpresa con respecto a ese tema. Gracias. 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 Gracias.